¿Qué tal mis amigos? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos haciendo el vacío a esta heladera. Quiero mostrarles el procedimiento para poder realizar un vacío, lo cual es muy importante. Como se puede observar acá está casi llegando a los 30 pulgadas de mercurio, cosa que es lo normal. No siempre llega a los 30 pulgadas de mercurio. Va a depender del manómetro, va a depender de la bomba de vacío. Bueno, infinidad de situaciones. Pero lo importante es hacer por lo menos 30 minutos como mínimo. En este caso estamos haciendo 40 minutos de vacío. Y ahora vamos a apagar la bomba. Entonces quiero mostrarles el procedimiento. Antes de apagar vamos a abrir esta válvula avalage. Luego tenemos que cerrar el manómetro, o sea la llave, para que la presión, o sea, la presión de baja se mantenga para que todo el vacío que está en el circuito del refrigerador se quede haciendo el vacío. Quiero mandar un gran saludo a todos mis amigos suscriptores que están mandándonos saludos constantemente a todos los países. La verdad me encuentro muy pero muy contento. Bueno, una vez que hayamos apagado la bomba de vacío, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver cuál sería el siguiente procedimiento. Vamos a cargar el refrigerante correspondiente. Puede ser el R134, puede ser el R12, cosa que R12 casi no se usa mucho. Pero seguimos trabajando con todos los gases. Una vez que tengamos el vacío por completo en el sistema de refrigeración, lo siguiente que tenemos que hacer es desconectar la manguera de la bomba de base. Luego tenemos que conectar al respectivo refrigerante. En este caso estoy usando el R134A. Cerramos muy bien. Antes de meter este refrigerante tenemos que tomar algo muy importante en cuenta. El gas así tal cual está, vamos a abrir. Pero antes tenemos que expulsar todo ese aire que está entre el recorrido de la manguera amarilla. Porque al sacar la manguera de la bomba de vacío se metió aire. Aire ambiental. Entonces ahora vamos a expulsar. Abrimos la garrafita. Y por este conducto vamos a sacar o vamos a purgar en realidad. Vamos a expulsar un poco de gas para hacer un barrio. Para que se barra todo el aire que pudo haber ingresado ahí. Y así podamos mantener el vacío. Una vez que hayamos hecho eso. Obviamente con el motor apagado, con el motocompresor apagado, fijándonos que se mantenga la presión de baja. Vamos a ir agregando el gas de a poco. Vamos a ir agregando de a poco. No bruscamente para que no hacer que el aceite que está en el motocompresor pueda salpicar a todo lado y nos cause algo malo. O puede meterse al caño de alta, que se yo. Pero esta es la forma que yo lo hago siempre y me funciona. Por esa razón que quería compartir con ustedes. Te voy a pedir que me regales un me gusta, te suscribas al canal. Nosotros estamos constantemente subiendo este tipo de contenido. Siempre pensando en los colegas, en la gente que está iniciándose para poder que se destaquen alguna duda o puedan compartir o comentar si tienen alguna observación. Lo que tenemos que hacer, bueno. Una vez que el gas o el manómetro, vemos en la aguja del manómetro que se iguala a la presión de la garrafa. Tenemos que cerrar el manómetro. Bueno, ahí como lo vemos. Después de eso, ¿qué es lo que viene? Vamos a conectar, recién vamos a conectar al toma corriente el cable de la heladera. Y entonces vamos a ver, una vez que arranca el motocompresor, vamos a ver que va bajando la presión. Esta heladera es una no frost. Tiene que trabajar entre un 0 a un PSI aproximadamente. Va a depender mucho de la carga de gas que le apliquemos para que llegue a trabajar en esa presión en el lado de baja. Ahí como se puede observar, está haciendo un poco de vacío. ¿Por qué? Porque le falta refrigerante. Entonces tenemos que ir agregando de a poco. Esto ya, una vez que haya arrancado el motocompresor, vamos a ir cargándolo de a poco, de a poco, hasta conseguir que se quede clavado en donde está el número 0. Y como lo controlamos, si está enfriando o no esta heladera. Para eso, colocamos un termómetro en el gabinete superior, es decir, en el freezer. Ahí vemos que está en 19.4. Vamos a ver que está bajando de a poco. Y eso nos indica que la heladera está comenzando a trabajar bien. Bien, esa es la forma que tendríamos que hacer la reparación de una heladera. Si te gusta el video, una vez más te pido que me regales un me gusta, te suscribas al canal y dejes un comentario. Y me digas de qué país nos estás mirando. Así te mandamos saludos. Y la verdad me siento muy, pero muy contento. Tengan un buen fin de semana. Acá está haciendo un poco de frío, pero igual le estamos metiendo ganas. Ganas siempre y con buena actitud. Vamos a seguir, seguir adelante. No hay nada que nos detenga cuando estamos con muchas ganas. Bueno, lo importante, como se puede observar, hay que dejarlo un tiempo. Un tiempo. No es que en un minuto o cinco minutos ya va a estar todo. Hay que dejarlo como vaya equilibrándose la presión del gas. Vamos a ir tocando también la parrilla. Que comience a levantar la temperatura. Esos son buenos indicios. Cuando comienza a calentar, quiere decir que está bien el trabajo. Está saliendo bien. Nos volvemos a fijar. Que la temperatura esté bajando. Como se puede ver, va a ir bajando de a poco. Bueno, será hasta un próximo video, mis queridos amigos. No se olviden regalarme un me gusta.